Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal, ya saben que siempre los invito a suscribirse y darle a la campanita, para así no perderse ninguno de los videos. Sin más que decirles, empecemos. Y comencemos con Ayanfer, que como sabemos quedó espectacular. La verdad cada vez la veo más exótica. Y nos estuvo mostrando una foto para ver si se teñía el cabello o no, ya que dijo, solo díganme si sí o si no. Y luego nos dijo, estoy tan linda, perdón, no puedo seguir escondiendo esta autoestima que traigo. Sin embargo, mucho se rumorea que ella y Max terminaron, ya que no estuvieron subiendo ni videos ni fotografías juntos, e incluso estuvieron subiendo historias separados. Sin embargo, su mamá el día de ayer hizo un live, en el que estuvo aclarando que ellos no se han visto porque él tiene mucho trabajo y que actualmente ambos son pareja. Te lo mostramos a continuación. ¿Cómo no te tiro? Anda con Max, no sé. No, 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 no se han peleado. Yo creo que Max, a ratito va a salir lo que ha ido. ¿Pero y Max son novios? El Max, los que ellos son a un novio, sí. Sí, cuya dijo que es Perry y Max, están súper bien, sí, están súper bien ellos. Ah, sí, pues terminaron, ¿no? ¿Qué mentira? La Fé no se ha visto con Max Porque Max está trabajando mucho, mucho para preparar algo Ella es la hermanita de Max Sí Aparte ustedes saben que yo la Fé la quiero mucho ¿Qué opinas de Fé? ¿Qué me gusta que Fé ella? ¿José, amas a Fé? Bueno, no la amo, la quiero ¿Dónde es la Max? Ah, no puedo decirlo Solo con firme, Max se va de viaje con Fé No puedo decir nada Pero yo está súper bien Aparte ustedes saben que yo la Fé la quiero mucho Yo pido de Fé ¿Qué es la novia de Max? La Fé Sí, está muy bueno El Max y la Fé son a un novio Sí Chicos, ya dijo que Fé y Max Están súper bien, sí, están súper bien ellos Y bueno, ahora vámonos con Dovelipa Que se ve tan linda con cabello largo Pero también con corto Y nos estuvo contando que ya tiene la verificación en YouTube Buenas, oigan, les cuento que dormí todo el día Bueno, o sea, me desperté a las 11 de la mañana y me dormí otra vez ¿Qué? O sea, me explican ¿Qué le pasó a mis calcetas mientras dormía? ¡Me falta un dedo! Oigan, paso por aquí para decirles que ya estamos verificados en YouTube Justo en ese momento Justo en ese momento estoy editando de hecho un video para YouTube Miren Que es uno de los streams que hice Voy a subir los streams que hice a YouTube Para que los vean Porque ellos se van a desaparecer en algún momento Y nada, quería decirles que estamos verificados en YouTube Y que se vean súper lindos Vean Por otro lado, el Rod Contreras estuvo subiendo historias Junto a la chica que había desatado tantas confusiones Y es que se dice que entre ella y él hay algo más que amistad Ya que ambos estuvieron subiendo historias juntos E incluso ella subió un TikTok junto a él Y él le comentó un corazón De la nada lo contrario se agarró Bueno Y adivina cuál es mi destino No sabemos En la gacha Bye, 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 bye Está haciendo Monterrey Está haciendo un frijolazo Un frío criminal ¡Whatever! Morra no va a salir Está haciendo macho un frío Llegamos a conquistar Monterrey El Rey ¿Por qué no hablas Miroslava? A ver, ¿cómo te llamas Sabrina o Miroslava? Las dos morras así Tiene tres nombres Tiene tres nombres Tiene tres nombres Miroslava, Sabrina y se llama Benistec ¿Tú has aprendido con tanto apoyo que se escucha? Se escucha mucho apoyo ¿Por qué hay muchos apoyos y mi papá súper ondeando? Se cancela las tarjetas Me congera mis tarjetas Porque hay muchos pájaros Wingo, mami ¡Suscríbete! Pero lo que más sorprendió es que estuvieron haciendo un live en el que escucharon el tema de Deco en un 2x3. Por otro lado, vámonos con Karol, que nos estuvo mostrando los resultados de su operación. A lo que Niki le comentó, preciosa, y ella le dijo, te adoro mami. Otro fan le dijo, pero mi Karol Treras. A lo que ella le dijo, Karol Treras está más vivo que nada. ¿Por qué piensan lo contrario? Y es que muchos creen que el Rod ya no está con Karol y ahora tiene un nuevo amor. Pero bueno, volviendo a su figura, un afán dijo, los que dicen que nada exagerado es porque los cuerpos no son iguales. Ella es costilla ancha y no treras, le pusieron lo que podían. A lo que ella le dijo, no tiene nada que ver lo de las costillas anchas. Todas las operaciones son diferentes. En mi caso, yo siempre he tenido un busto grande. Y bueno, mientras se dice que el Rod ahora tiene un nuevo amor, o que ella está muy conectada con César Pantoja, ya que César tuiteó febrero y un corazoncito. Y le dio me gusta a un tuit que decía, te quiero abrazar y olvidarme de todo. A lo que ella había dicho, ya sé que también quieres gritar que eres mío. Uy, ¿será que hay algo más que amistad entre ambos? Y bueno, por lo pronto, vámonos con Ignacia Antonia, ya que estuvo respondiendo algunas preguntas a los fans. No, porque con el rubio ya se me dañó mucho el pelo, entonces con un color así como un color se me dañaría mucho, mucho más. Entonces, no me pondría un color así como de colores. Solo rubio, café. Bueno, tengo ahora este como negro pelo. Yo ya veo la diferencia como de mi color de pelo con el color que tengo. No, hay que no que crezca mi pelo de mi color. Puede ser como en dos veces. Y también estuvo diciendo que no le gusta que le pregunten por gente de su pasado, ya que todos describían qué piensa de Fer y Max. Sí, por favor, déjenme preguntar por personas del pasado, las que yo no tengo nada que ver. Y en sus lives han estado sucediendo cosas bastante extrañas. Hola, linda. ¿Qué pasó de pasar? Y alguien que parece que la extraña mucho es Kevlex, ya que estuvo subiendo un video muy random, a lo que una página le dijo, ayuda Kev, necesito urgentemente a Nacha. A lo que él dijo, se vuelve loco. Y bueno, ahora vámonos con otra parejita, Nicole Figueroa y Augusto Jiménez, ya que actualmente ella llegó a los 9 millones de seguidores y se encuentran celebrando. Y también nos dijeron que harán un nuevo canal de YouTube juntos, ya que ella dijo, hagamos un banner para nuestro perfil de YouTube, hoy escogeremos el mejor. 9 millones, los amo. Y él dijo, Si no llegamos a subir el video hoy, va a ser culpa del editor. Bueno, para no dejarlos esperando, mañana subiremos el video temprano. Perdón, vamos a tener que tener dos editores. Felicidades a mi bebé, por sus 9 millones en TikTok. Y bueno, ahora siguiendo con la hermana de Karol Castro, Fer, muchos se han estado preguntando si se operó. Le han estado pidiendo una confirmación de si está soltera o no. E incluso pudimos ver cómo Karol habla con César. Te lo mostramos a continuación. ¿Te operaste? No, me opero el 3. El 3 de febrero. Wow, muchas voluntarias para ser meninas. No lo puedo creer. No, pero quiero seguir soltera, gracias. Pero después yo les mando mensaje. ¿Con quién hablará la Karol? ¿Con quién hablará la Karol? Ay, no. ¿De quién es esa risa que se escucha tan conocida en internet? Como que suena... ¿Será? Sí, yo creo que sí. Me quedé como... Ustedes ya son novios y no quieren decir. ¡Chale! ¡Tí, nos cacharon! ¡Chale la morra! ¿Qué es Peck para ti? Peck es mi best friend. Él es mi mejor amigo. Me dijeron que te dio un beso. Ay, como que me trae un flojo. ¿Y en la cabeza? Sí. ¿Te dijeron dale un beso en la cabeza? No. No me dijeron, dale un beso. Puedo darle un saludo en la mano también. Vamos a ver los TikToks que le aparecen al Peck. Amigos, se acaba de terminar el video ahí. ¿Qué estarás pasando por la... La familia de Betina. Vamos a ver. ¿Ven? Ni una mujer. ¿A quién busca? Ni una mujer. Vamos a ver a quién busca. Y bueno, ahora vámonos con Anuel. Que como sabemos, recientemente se comprometió. Pero tiene a todos en shock. Y se anda diciendo que le hicieron algún amarre. Esta teoría se está volviendo muy viral en TikTok. Te la mostramos a continuación. Voy a hablar con la boca abierta cuando yo ponga lo que dice esta señora. Para la pila. El pelo. Miren. Esta niña. Esta, la dominicana. Ya es ella. Miren. El diablo en persona. Esta chiquita. Muy candela. Como dicen en Cuba, papá, ave María. Esta niña es candela. Desde muy... Como desde ya de los 13 años. Eso es candela. Es una cosa, mis amores. Que... Algunas personas le quedan grandes a ella. Ella juega, pues miren. Miren, vuelven otra vez. Miren. Ella juega con la dos en agua. Esta niña... Yo, pues, nunca me gusta estar diciendo tantas cosas así. Esta en vicio. Esta en vicio no solamente, pues, de que si la juca, que si fuma marihuana. Aquello de otras sustancias más. Ustedes saben. ¿Qué? ¿Qué? Para no. Ustedes saben. Pero bueno. Más claro de ahí, no un gallo canta. Y... Qué perdición. Anuel AA, si tú me estuvieras escuchando, yo te dijera. Mi consejo es de que te aparte, que termine esta relación de amistad. Porque yo no veo relación, relación, relación de que yo te amo. Aquí es más como para el que dirán. Y como para darle duro, pues, a Karol G. Pero a Karol G. Yo no creo en esta cosa, pero... Tienes que terminar, mi rey. Porque esta niña te va a dejar pelado, más pelado que mi coco. Como dicen en mi país. El bolsillo. Te va a sacar. Ella, mientras no te saque carro. Y el que ya te está sacando cadena. Te va a sacar carro. Y qué más no te va a sacar. Ella va a ella. Como que dice, yo voy a mí. Y si quiere casar contigo, ella no va a descansar hasta conseguir ser la esposa. Ay, el bol doble A, mi hijo. Ay, mis hermanos boricua. Mis hermanos de la Isla del Encanto. Háganle llegar. Si ustedes me están viendo este video, Anuel. Y díganle que le viene una traición. Esta niña se arma a tomar. Anuel, ponte el gorrito, como digo yo, el sombrerito. Porque, mi hijo, ella quiere darte un hijo. Ella quiere quedarse con tus millones, mi hijo. Pero yo veo que aquí no se va a salir con la de ella. Anuel siempre tiene la batuta en la mano. Miren, aquí está el rey y ella con la espada. De que yo puedo más que otra. Y yo le voy a demostrar a esta persona que yo me quedo con él. Ella va a ella. Ella quiere sonar más de lo que está sonando. Yo te dije a Jailene, mi amor. Ve esa tierra. Porque tú no te vas a quedar con Anuel Torrea. No. Yo no lo veo así. Vamos a ver con qué termina. Miren, 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 mis amores. Aquí está ella. Esta niña brega. Esta niña brega con brujería. Ella brega con la 21 división. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son... Y antes de despedirme, mandar un hombre. Y antes de despedirme a ponerle un noventud. Y antes de despedirme, mandar un encuentro a todos los días de la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y antes de despedirme, mandar un novedad. Y antes de despedirme, mandar un novedad. Y antes de despedirme. ¡Suscríbete! Y antes de despedirme que se reúne suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.